Sí, buen día. Claro, el año pasado hicimos la primera edición, que nos fue bastante, bastante lindo, y este año con muchas mejoras, con un aprendizaje realizado y ya con un proceso consolidado, porque el año pasado, recordemos, fue la primera experiencia. Este sábado 2 vamos a tener el segundo encuentro de la red Un Día por Mil Sueños. El año pasado, digamos, más allá de ser la primera, la participación de las ONG fue impresionante porque había encendado lo que era el espacio del anfiteatro. Sí, sí, totalmente. Y más de 20 organizaciones participaron, y este año esperamos a crecer un poco, inclusive, e incorporar otras instituciones de Guayahuaychú que tienen que ver con estas cuestiones, como por ejemplo, los invitados a los bomberos, hasta el Hospital Centenario. Así que hay buenas expectativas. Básicamente, esto tiene tres objetivos básicos. Que las ONG se conozcan entre ellas, que nos parece interesante por el tema de la potenciación que puede producir, es una sinergia positiva. Un segundo objetivo es que la comunidad conozca qué hace cada una de estas organizaciones. Y un tercer objetivo es generar recursos genuinos. Muchas de ellas no tienen ningún tipo de aporte del Estado de ninguna naturaleza. Algunas ni siquiera reciben dinero, es interesante destacarlo esto. Trabajan directamente con lo que ellos hacen. Bueno, pero los que sí trabajan con algún tipo de recursos económicos, esta es una necesidad de generar recursos genuinos. Así que, la verdad, ha sido una experiencia maravillosa todo lo que es el proceso de creación, de organización, con, por supuesto, algunos conflictos, que lo bueno es que siempre lo hemos resuelto en buenos términos. Y la Municipalidad, en este contexto, lo que hace es mediar, es acompañar, es apoyar. Bajo ningún punto de vista nosotros intervenimos, las chicas te pueden dar fe de esto, en lo que es las organizaciones propiamente dichas. sino que nos interesa, sobremanera, apoyar a esta forma de construcción de comunidad donde las organizaciones de la sociedad civil se potencien e interactúen con el Estado Municipal. Perdón. Vos decías que ustedes hacen de nexo. ¿Cómo tienen que hacer las organizaciones para participar? ¿Se tienen que preinscribir o inscribir? ¿Si es así, dónde? Bueno, hay dos cosas diferentes, digamos, ¿no? La red tiene su propio estatuto y su propia organización, con lo cual es solamente la voluntad de ir a participar. En la Municipalidad está el registro municipal de organizaciones no gubernamentales u organizaciones sociales, que lo único que tienen que hacer es ir a llenar una planilla en la Secretaría de Poder Popular. No tienen que tener personería jurídica, no tienen que llevar ninguna fotocopia de ninguna documentación, sino solamente llenar esa planilla y es a los efectos de mantener un vínculo, un contacto. Ahora, esa inscripción es importante, porque, por ejemplo, nosotros en este momento estamos desarrollando el concurso Construyendo Comunidad, donde se presentan proyectos de intervención social y para participar de ese concurso sí es necesario estar inscripto en ese registro, digamos, ¿no? Ahora, lo de la red es vengan, sumemos, aportemos y cada uno desde su lugar acompaña, apoya, propone, promueve. Así que es abierto. Sergio nos decía que vos sos integrante de una de las ONG que va a participar, ¿a qué ONG representas? Hola, yo represento a Pelucas de Esperanza. Nosotras somos partícipes de un día por mis sueños desde que esta propuesta comenzó. La verdad es que estamos muy bien construyendo todo esto y estamos muy bien estabilizadas las ONG y las instituciones solidarias, las que tenemos personalidades jurídicas y las que no también hemos podido realizarnos, hemos podido llevar a cabo esto y es como Sergio dice, el municipio nos otorga esta propuesta la que nos hace hacer nuestra. Nosotras, las instituciones solidarias, decidimos cómo queremos desarrollarlo, desde el nombre hemos puesto nosotras. Las instituciones fue elegido por nosotras, el logo, todo, todo. Y el municipio nos acompaña. Y es una oportunidad que nos da a los que tenemos, a los que hacemos trabajos solidarios, que en Gualeguaychú son muchísimas. Es una oportunidad que nos da para conocernos y para también poder obtener un ingreso a aquellas instituciones que no recibimos ayuda del Estado, como la nuestra, por ejemplo. Esta es una forma que tiene el municipio de darte una ayuda también. Porque ese día tenemos una cantina, ponemos una cantina donde va a haber precios muy populares para toda la familia. Luego, lo que se recaude de esa cantina se divide entre todas las instituciones que conformamos un día por mil sueños. Y esa es una ayuda para todos nosotros, es una gran ayuda. Y la verdad que estamos muy contentos y hemos podido establecer vínculos entre las redes y derivarnos cuando surge uno que otro problema, ya nos conocemos. Si yo no lo puedo solucionar en mi ONG, sé a dónde lo puedo derivar al vecino de Gualeguaychú para ayudarlo. Esa es una de las propuestas que lleva esto un día por mil sueños más allá, de que nuestra ciudad conozca los trabajos solidarios que hay, que son muchísimos, son muchísimos. No te las puedo nombrar a todas porque sería por ahí faltar alguna, y son muchas. Así que los invitamos este 2 de noviembre en el Centro Cultural Gualeguaychú, a partir de las 3 y media de la tarde, creemos que hasta las 21 y 30 y quizás más, porque tenemos pensado seguir. Tenemos varios shows musicales, va a estar un juego para niños, cosas lindas para compartir en familia, con amigos. Los esperamos a todos nuestros vecinos de Gualeguaychú, que nos acompañen. Esperamos que sea un gran día. Sabemos que sí lo va a ser, porque le ponemos todo para eso. Y en caso de lluvia, vamos a estar en los galpones del puerto. Ya estamos todos organizados para los dos lugares físicos. O sea, va a estar buenísimo en cualquiera de los dos lugares. Uno es como organizadores, que son los que está contando el ADIA en este momento, que son los que organizan todo el evento. Pero después está como partícipe, como adherente, donde lo único que tienen que hacer es ir, decir, nosotros vamos a participar, vamos a poner un stand y vamos a difundir lo que hacemos. Es nada más que eso. No requiere mayor... Si no tienen un gazebo, una sombrilla, y si no tienen una sombrilla, una silla. No importa. La idea, como siempre decimos, ponerle buena vibra, buena onda. La verdad que se ha creado un clima muy, muy lindo, muy solidario, muy interesante. Así que están todos invitados. Y a la población de Gualeguaychú, es el momento de mostrar solidaridad con los que hacen solidaridad todos los días.